Muy buenos días amigos de Salió el Sol, saludos a todos allá en el estudio. Hoy, obviamente, en nuestro espacio para las mascotas que amamos y queremos tanto, tenemos un tema muy especial, que es el tema de la alimentación, la nutrición y cómo, de qué manera podemos evitar problemas gastrointestinales teniendo la alimentación adecuada. ¿Qué es la nutrición? Es un aspecto que existen alimentos que ya vienen en paquetes y hay otros alimentos que se pueden dar o ofrecer de manera natural y no es que uno sea mejor que el otro, es consultar con un profesional que tenga la facultad de poder escoger e individualizar esa nutrición para ese paciente en particular. ¿Cómo podemos darnos cuenta que mi mascota está teniendo algún tipo de problema con patologías relacionadas con su sistema gastrointestinal? Gastrointestinal. Bueno, muy bien. Bueno, existen unos signos clínicos pilares en las patologías del tracto digestivo, como lo son el vómito, la diarrea, la inapetencia, en algunas ocasiones inclusive decaimiento y lo que hoy nos reúne acá y es todas las alteraciones con la flora intestinal, que hoy en día llamamos microbiota intestinal. Entonces, esto nos puede generar inclusive cambios conductuales que revelen estos signos digestivos y que se vuelvan un foco de importancia en la atención de estos mismos. Doctor, muchas gracias. Gracias por despejar aquellas dudas. Y bueno, ustedes allá en casita, recuerden que adoptar es un acto de amor, pero también un acto de responsabilidad. Saludos a todos allá. Sigan en Salió el Sol.